¡Felicidades! ¡Felicidades! Yo lo que estoy reivindicando es la no imposición de algo que no hemos decidido todos los catalanes uniformemente, el reivindicar que las cosas por la fuerza no se hacen, hay un protocolo y lo tiene que seguir toda España, simplemente eso. Pues para mí es muy importante porque yo llevo, como te he dicho, 45 años aquí, yo me encuentro muy a gusto, pero sobre todo soy española y no considero que Cataluña no forme parte de España, para mí Cataluña es España y por eso estoy aquí. ¿Referéndum? ¿Este qué ha habido? Es que no ha habido otro y entonces este para mí, no voy a decir lo que pienso de él, pero vamos, no porque no quiero entrar en ningún insulto y para mí sería insultarlo, lo que me saldría era un insulto y no quiero. Además, como no lo reconozco como tal, pues nada más. Somos una asociación de amigos que hemos hecho esto para un merchandising, para promover un poco la no violencia y la no independencia. Yo no nos oponemos a hacer un referéndum, pero tiene que ser por la vía legal y si en la vía legal no consiguen hacer el referéndum, pues es que por la vía legal y democrática no se puede. Yo me quiero comprar una casa muy grande y si no tengo el dinero, pues no me la compro, no voy y la robo. ¡Democracia nacional! ¡Democracia nacional! ¡Democracia nacional! ¡Democracia nacional! Que voten, que voten, pero legalmente, si les dan la opción, pues que lo hagan legalmente y que voten y a ver a qué se llegan. No creo que lleguen a la independencia, está claro, pero que votar, oye, votar, todo el mundo es libre de votar. Que la gente de bret ha de decir lo que vota y si hay gente que vota una independencia, que faci todo con una legalidad, con unos filtros, unas cosas y que estigui todo bien. ¡Puede buena presión! ¡Puede buena presión! ¡Eso es mi opinión! ¡Puede buena presión! ¡Puede buena presión! Y yo, por más mal que crea Y yo, por más mal que crea Y yo, por más mal que crea Y esto viene de acá Y yo, por más mal que crea